Método de Hardy Cross en redes abiertas. El enunciado nos dice, determina los caudales y la pérdida de carga en cada uno de los tramos de la figura. Vemos que nos están brindando como dato el nivel de la superficie libre de cada reservorio, reservorio A, B y C. Además nos brindan como dato el sentido del flujo. Observamos que el reservorio A va a abastecer hacia el reservorio B y C y nos indican que hay una demanda de 2.5 litros por segundo. Además nos están brindando como dato la longitud, el diámetro y el coeficiente C de Hassan y Williams para cada una de las tuberías. Entonces como primer paso vamos a determinar nuestros pseudo circuitos. Y esto se determina en dirección del flujo. Como el agua va a partir del reservorio A hacia el reservorio B y hacia el reservorio C, entonces estamos observando que para este caso tenemos dos circuitos, dos pseudo circuitos. Entonces este va a ser mi pseudo circuito 1 y este va a ser mi pseudo circuito 2. Luego lo que debo hacer es asumir el caudal en el cual va a ser positivo si tiene el sentido horario y negativo si es en sentido antihorario. Entonces como nos han brindado como dato la dirección del flujo, nos han dicho que del reservorio A va a abastecer hacia el reservorio B y C. Entonces vamos a asumir un caudal que parte del reservorio A hacia el punto D de 26.5 litros por segundo. Como hay una demanda de 2.5 litros por segundo, entonces me queda 24 litros por segundo para ser repartidos hacia el reservorio B y hacia el reservorio C. Entonces voy a decir que hacia el reservorio B va a partir 12 litros por segundo y hacia el reservorio C 12 litros por segundo. Como nos han brindado como dato el coeficiente C de Hassin y Williams, entonces tengo que determinar las pérdidas de carga por fricción en la tubería por la ecuación de Hassin y Williams que nos dice que las pérdidas de carga es igual a 1741 por la longitud sobre el diámetro de la tubería, la 4.87 por el caudal a la n sobre el coeficiente C de Hassin y Williams a la n, de Hassin y Williams y de 2 cuando se utiliza la ecuación de Darcy. Entonces reduciendo la ecuación voy a decir que mi variable R va a ser igual a 1741 por la longitud sobre el diámetro de la 4.87 por el coeficiente C de Hassin y Williams elevado a la n. Lo que estoy haciendo acá es reduciendo todo esto, vamos a observar que es constante, no va a cambiar unos tramos. La longitud, el diámetro y el coeficiente C de Hassin y Williams no va a cambiar en las iteraciones, va a ser la misma. Lo que sí va a cambiar es el caudal, entonces a todo lo que estoy sombreando de color rojo lo voy a denominar R. Entonces finalmente tengo que mi pérdida de carga va a ser igual, aquí lo tenemos, la pérdida de carga va a ser igual a R por el caudal a la n para cada iteración. Y aquí estamos observando la fórmula de la corrección, la delta de Q. Entonces, como hemos mencionado tenemos dos circuitos, circuito 1 y circuito 2. En el circuito 1 estamos viendo el tramo de A a D hacia el punto D y el tramo de D a C. Como les mencionaba, es según el sentido de Fru. Entonces, como el agua parte desde A hacia el punto D, ahí tengo un tramo y del punto D hacia B, tengo el siguiente tramo para el circuito 1. Estamos en el circuito 1 aquí. Ahora, para el circuito 2 los tramos van a ser D, de D a B y de D a C. Ese serían los tramos para el circuito 2. Luego, aquí en estas celdas estamos colocando la longitud, el diámetro y el coeficiente C de Hassan y Williams, donde la longitud va a ir en metros, el diámetro en pulgadas y el coeficiente C de Hassan y Williams en esta celda. Entonces, lo que voy a hacer es determinar R para cada tramo, sustituyendo dos valores aquí. Entonces, para la tubería AD, R va a ser igual a 1741 por la longitud. La longitud es 4000 sobre el diámetro. El diámetro es de 10 pulgadas elevado a la 4.87 por C que tiene un valor de 120 elevado a la 1.85. Entonces, así se ha determinado R para el tramo AD. Para el tramo DB, también sustituyendo aquí, simplemente lo que va a cambiar es la longitud, que para este caso es de 6000, el diámetro es de 8 pulgadas y el coeficiente C es de 120, ¿no? Para todas las tuberías. Entonces, calculamos y tenemos aquí el valor, ¿no? En el circuito 2 también vamos a hacer lo mismo, lo que vamos sustituyendo valores, la longitud para el tramo DC va a ser de 5000, el diámetro de 6 pulgadas y el coeficiente C de 120. Igualito. Como podemos observar aquí en el esquema, estamos observando que el tramo en común entre el circuito 1 y 2, pues es el tramo DB. Este tramo es el tramo en común, el tramo DB. Es por eso que este tramo lo estamos observando en ambos circuitos. Circuito 1 y circuito 2, el tramo en común es DB. Y le hemos sombreado de color celeste. Entonces, una vez que hemos calculado R para todos los tramos, ahora en esta celda estamos colocando los caudales que hemos propuesto, que hemos asumido en un inicio. Hemos dicho que para el tramo AD el caudal va a ser de 26.5. Pero debo colocar el signo. Como le mencionaba, si tiene el sentido del flujo es antihorario, el signo de ese caudal va a ser negativo. Y si tiene el sentido del flujo horario, el signo de ese caudal va a ser positivo. Entonces, si nos estamos ubicando aquí en el circuito 1, estamos observando que el sentido del flujo, en este caso, es antihorario, por lo tanto, ese caudal va a ser negativo. Y para el tramo de DAB, también el sentido del flujo va a ser antihorario, por lo tanto, ese caudal va a ser negativo. Ahora, si yo me ubico para el circuito 2, me ubico aquí, el sentido del flujo, sin embargo, para el circuito 2, el tramo de DAB, el sentido del flujo va a ser horario, ese caudal va a ser positivo. Y para el tramo de C, el sentido del flujo va a ser antihorario, por lo tanto, ese caudal va a ser negativo. Entonces, colocamos aquí en estas celdas los caudales respectivos con el signo que le corresponde. Luego, ya puedo determinar la pérdida de carga, la pérdida de carga para cada tramo. Entonces, como ya hemos hallado R, ahora lo que voy a hacer es multiplicarlo por el caudal que le corresponde a cada tramo, elevado a la N, donde N es 1.85, porque estamos usando la ecuación de Hassel y Williams.